Recibiendo elogios y muchos, es un adolescente de 14 años en Venezuela que abrió su primera galería de arte en Caracas. Josué Benjamín Figuera, a quien por cierto conocimos aquí en Telemundo, realiza pinturas y esculturas, la mayoría inspiradas en sus personajes favoritos, lo cual es muy atractivo e inspirador para otros niños. Vamos a escuchar lo que nos dijo acerca de este gran logro. Y yo creo que ya era hora de abrir ya la galería porque ya tenía demasiadas esculturas pequeñas, ya grandes y las mostramos mucho por las redes sociales. Y yo creo que no es lo mismo ver una escultura en una foto o en un video en las redes que verla en persona. Es mucho más impactante el impacto visual, es mucho más cuando la ves en persona. Y cuánto ha crecido Josué en todos los sentidos, muchas felicidades para él. Por cierto que muchas de sus obras están realizadas en plastilina polimérica y otros materiales también que les permiten estar al aire libre sin dañarse.